El chal, los que dicen que no está confirmado, que es fake y tal, quiero decir, el bombardeo israelí, el ataque israelí a Beirut contra Nasrallah fue ayer a las 7, 6 de la tarde. No tenemos, o sea, a esta hora, porque toda esta, la confirmación, supuesta confirmación de la muerte de Nasrallah, del asesinato de Nasrallah, viene por Israel. Pero es que, quiero decir, Hezbollah a esta hora no ha dado ningún comunicado diciendo, no, es que Nasrallah está vivo. O sea, ahí como mínimo, como mínimo, está desaparecido. Por tanto, esa es la... Es lo que pasó en su momento con Raisi. Con Raisi, sí, con el expresidente, no os acordaréis, el expresidente de Irán, que, bueno, que falleció en un accidente de helicóptero. Y de hecho, desde ese momento, creo que lo hemos comentado varias veces en Descifra, es el... La posición del eje de la resistencia ha quedado tremendamente dañada y su capacidad de disuasión está por los suelos, como se está viendo, ¿no? Con la campaña contra Hezbollah de Israel. Bueno, vamos a ir analizando, por supuesto, tanto lo que ha pasado en sí, los hechos en sí, como las consecuencias que van a tener próximamente. Y para eso, entre otras cosas, veis que estamos proyectando, vamos a ir proyectando nuestros dos hilos. En concreto, a lo largo de ayer, quienes siguierais el asunto con nosotros a través de nuestro Twitter, veríais que abrimos primero un hilo explicando los bombardeos iniciales. Os estábamos contando, de hecho, en aquel momento, bueno, pues, que sabíamos o que había indicios, que teníamos fuentes de que el ataque, a priori, parecía que buscaba atentar contra la vida del mismo líder de Hezbollah, de Narrala. Por supuesto, tuvimos que ser cautos a la hora de contarlo. Ya sabéis que nosotros, bueno, siempre intentamos no excedernos en la información, no ir con las prisas con las que muchos medios suelen ir. Y, por tanto, al principio, pues, fuimos, como digo, cautos con la información que os brindábamos al respecto. Pero, nada, eso fue como veis aquí en el hilo que abrimos ayer. Abríamos contándoos que Israel había lanzado un ataque, eso ayer, ayer por la tarde, tarde-noche, hora peninsular española. Bueno, más por la tarde, en torno a las seis de la tarde, me parece que fue de España, de la península ibérica. Y os contábamos ahí que Israel había lanzado un importante, un muy importante ataque aéreo contra la ciudad, bueno, contra Dajilla, el distrito de Dajilla en Beirut. En su momento ya, bueno, los bombardeos israelíes en el Líbano es algo que veníamos siguiendo. Por tanto, por sí mismo el ataque no era una novedad. Entraba dentro de una lógica que Israel ha llevado durante ya unos cuantos días. En el marco de un conflicto que dura mucho tiempo, por supuesto, y que lleva habiendo bombardeos y ataques durante mucho tiempo, pero no lo era en esta magnitud. Y sí que os contábamos en este tuit que, por la parte del ejército israelí, a través de sus fuentes oficiales, se especulaba, se planteaba que el ataque fue contra el cuartel general de Hezbollah y que el objetivo había sido Hassan Arrala, el líder de Hezbollah. Veíamos, bueno, íbamos publicando las imágenes de la destrucción, los distintos bombardeos, los edificios destruidos. Y también os contábamos, por ejemplo, aquí teníamos el anuncio por parte de Israel de que volvería a atacar un tiempo después, ordenando la evacuación de esa zona. Por supuesto, veíamos las imágenes de miles de libaneses que abandonaban ese territorio, bueno, huyendo de los previsibles bombardeos, de los bombardeos que ya el propio Israel había advertido de que iban a tener lugar. Avisaba incluso el propio Israel de la posibilidad de atacar el aeropuerto de Beirut, el aeropuerto internacional de Beirut. Y seguían los ataques. Hasta que, llegamos ya al kit de la noticia, teníamos la confirmación por parte de las fuerzas de defensa israelíes en su propio Twitter. Ahí veis el original diciendo, Es decir, que Hassan Nasrallah ya no podrá, ya no será capaz de atemorizar al mundo. Es decir, que Hassan Nasrallah había sido asesinado por parte de las fuerzas de defensa israelíes en los ataques, en los recientes bombardeos contra Tajía. Además, el propio Israel que hablaba de este ataque en términos, o planteando que había sido un ataque preciso, que es el adjetivo que suelen utilizar, a pesar de que las cifras de muertos más allá de la de Nasrallah sabemos que han sido muchísimo más elevadas. También confirmaban las IDF que habían asesinado, que habían logrado terminar con la vida de Alikarchi, que es otro de los principales comandantes de Hezbollah, y también nos confirma, bueno, teníamos confirmación de algún otro líder de Hezbollah, si no me equivoco, y de las cifras totales de muertos. Pablo, no sé si tú las tienes a mano, pero evidentemente ese ataque, en teoría, preciso por parte de Israel, bueno, realmente preciso, preciso no ha sido. Es decir, ha muerto Hassan Nasrallah, pero también han muerto varias centenares de personas más, si no me equivoco. No he visto las cifras, la verdad, de muertos del ataque de ayer, pero es decir preciso, que es básicamente tirar una bomba de 200 libras a un barrio residencial en Beirut, arrasando completamente 6 edificios, pues yo no llamaría eso un ataque preciso, aparte de otras cuestiones, de otros ataques que luego posteriores que hicieron. No tengo dos cifras de bajas, pero evidentemente, o de muertos, pero evidentemente ahí, en un bloque de edificios residencial en pleno Beirut, pues cientos de bajas, evidentemente. Pero bueno, quiero decir que es algo que a Israel tampoco le ha importado hacer, porque, digamos, sus reglas de engagement, de ataques en Gaza y en Beirut, no han tenido en cuenta las bajas civiles. Es decir, si para matar a un líder de Hezbollah tengo que matar a 100 civiles libaneses o de otras nacionalidades que estuviesen por ahí, me sale a cuenta, por así decirlo, en sus cálculos, porque, como ya hemos visto, nadie les ha dicho nada. Y les va a decir, no, o sea, sí les dicen, pero nadie va a hacer nada. Es decir, que también lo que estamos viendo en la cuestión de Gaza y Líbano, sobre todo, es el desmantelamiento de ese mundo basado en reglas, de esas, digamos, de ese mundo que defendía Occidente, al menos sobre el papel, en muchos casos, de la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional. Es decir, que eso, al final, el principal acicate para el fin de ese mundo basado en reglas es Israel. Y no tanto, por ejemplo, otras potencias revisionistas como Rusia o China. Porque al final, la cuestión es que Israel, o sea, el principal defensor de ese rules-based order es Occidente, ¿no? Estados Unidos, sobre todo, el líder. Israel es parte de ese bloque de Occidente. Y al final, es desde dentro que se está destruyendo por todo lo que hemos visto en Cisjordania, en Gaza, ahora en Líbano. Y ahora veremos, quiero decir, que si esta cuestión no siga adelante. Porque, claro, a mí las preguntas que me surgen es, bueno, vale, han asesinado a Nasrallah y también creo que era a su primo también, ¿no? Que era uno de los comandantes también. Y, de hecho, decían que era el posible sucesor, ¿no? Del líder de la milicia de Hezbollah. Entiendo que van a seguir los ataques, porque, de hecho, se han reportado hace pocos ataques en Beirut. Pero, ¿qué a continuación va a hacer Israel? ¿Va a hacer la invasión terrestre o no? No es la gran duda. ¿Qué va a pasar con Hezbollah? ¿Qué va a hacer Irán? Porque ya si no hace nada Irán, o elege la resistencia. Es decir, es que eso ya es la demostración clara de una derrota y de que no tienen capacidad de disuasión frente a la superioridad militar de Israel y Estados Unidos. Porque no olvidemos que, mientras todo esto ha pasado, Estados Unidos ha enviado más recursos, más activos a Oriente Medio para ejercer disuasión. Hubo esas negociaciones de alto el fuego, supuestamente, esa propuesta franco-estadounidense o estadounidense-francesa que se envió a Netanyahu para hacer un alto el fuego de 21 días. Que Netanyahu rechazó de pleno, aunque supuestamente le dijo a Biden que sí, para luego rechazarlo en público. Y luego, seguidamente, Estados Unidos envió un paquete de 8,7 mil millones de dólares en armas a Israel. Quiero decir, a ver qué... El apoyo estadounidense está ahí, evidentemente, por mucho que nos quieran vender que no, que ellos están muy enfadados con Netanyahu, pero el apoyo evidente está ahí. Y a ver qué pasa con la región, sobre todo si ya no hay... Porque, claro, ¿qué ocurre cuando descabezas una pieza como Hezbollah? Quiero decir, ¿qué va a pasar con Oriente Medio? ¿Qué va a pasar con la inestabilidad? ¿Va a haber una guerra regional? ¿No va a haber una guerra regional? Yo a este punto, yo creo que no lo veo muy factible, porque no veo que el Eje Resistencia o Irán esté dispuesto a entrar en una lucha con Israel. Porque ya viendo que Israel tiene la capacidad de atacar a tus principales activos por todo Oriente Medio, y tú no haces nada... Porque recordemos que asesinaron al líder de Hamas y no ha pasado nada. Recordemos que todavía seguimos esperando la respuesta iraní. Y... no sé... Es verdad que me están surgiendo muchas dudas cada vez que hablo del tema, pero yo creo que está bien debatirlo y... Porque al final también estamos aquí para debatir las cosas, no solamente para dar las noticias, ¿no? También para analizar un poco las cuestiones, qué implicaciones tiene, porque esto tiene muchas implicaciones a medio o largo plazo en la región. Como digo. Eso todo también para demostrar que... Israel tiene toda la manga ancha, o parece que tiene manga ancha, para poder actuar y hacer lo que le venga en gana en la región. Que nadie se lo va a impedir. Tanto Estados Unidos, evidentemente, que le apoya directamente y técnicamente, como Irán, que no tiene o la capacidad o la voluntad para ponerle fin, ¿no? Y por tanto, yo creo que es una gran derrota en este momento. Estamos viendo una gran derrota al eje de resistencia contra Israel. Muchas gracias, por cierto, a Juan, que nos deja 15 meses, lleva ya en el nivel 1. Muchísimas gracias. El Conspirador, 6 meses también con el Prime. Y Quiroga, que lleva, nada, que se acaba de suscribir por primera vez aquí con el Prime. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Muy importante para que podamos seguir haciendo este trabajo. Nada, vais a ir viendo la meta de suscripciones, cómo se va actualizando a medida que vayamos llegando a los objetivos. Esta es la meta que arrastramos de ayer, así que enseguida seguro que llegamos a esos 700 y podemos poner una meta más lógica para el directo de hoy. Muchas gracias a todos y, bueno, muchas aristas, muchos asteriscos que poner. Gracias, por cierto, a Adri y a Showmaker por esas dos suscripciones con Prime, 5 meses y 2 meses. No leas lo que has escrito, Adri. No leas lo que has escrito. No lo leeré, no lo leeré. Yo soy muy cauto. PSOE, soy maker, también me gusta mucho como este. Soy cauto con todo, soy cauto con todo. Tanto con los nombres como con los comentarios. Es que aquí no os la queréis jugar, ¿eh? Porque hay alguno que viene aquí a juguetear con los mensajes de suscripción y demás. Mira, hay varias aristas que podemos poner aquí. Uno de los escenarios posibles que llevamos, por supuesto, barajando hace mucho tiempo es el de la invasión terrestre del Líbano por parte de las fuerzas armadas israelíes. Y aquí, no sé si estarás conmigo, Pablo, yo creo que Israel hace tiempo que decidió que era positiva en general una invasión terrestre del Líbano. Estaban midiendo cuándo hacerla en términos operativos, en términos estratégicos, midiendo también las capacidades de defensa terrestre de Hezbollah y, además, midiendo también la legitimación que tendrían para una intervención terrestre en el Líbano por parte de sus aliados principalmente occidentales y también la respuesta que podrían tener otros actores regionales en Oriente Medio. Para ello, esta es una de las cuestiones que parece evidente, Israel busca que Hezbollah haga un ataque tipo 7 de octubre que, en cierta medida, legitime a Israel frente a sus aliados occidentales en una invasión terrestre del Líbano. Y, al mismo tiempo, Hezbollah, que ha aceptado, creo yo, que la invasión terrestre va a ocurrir en algún momento, se prepara, también consciente de que para ellos va a ser más fácil resistir o hacer una guerra o ir a una guerra terrestre en su propio territorio que jugar contra Israel a bombardeos, cuestiones de inteligencia donde, evidentemente, Israel es más fuerte que Hezbollah. Y ahora entramos en esa fase. Volvemos a lo mismo, a los debates que hemos tenido en otras situaciones. ¿Cómo va a responder Hezbollah? ¿Va a responder de manera desescalatoria? ¿Va a intentar una respuesta intermedia? ¿Va a hacer una respuesta contundente que habilitaría, en términos de la mentalidad del Estado de Israel, una intervención, una invasión terrestre por parte de Israel? Claro, son las distintas salidas que tienen ahora mismo. Gracias, por cierto, al donante anónimo. Una suscripción de regalo de un mes, de nivel 1. Ahora sí, ya hemos llegado al objetivo de ayer, así que vamos con el objetivo de hoy. No sé, Pablo, las perspectivas entiendo que lo que tenemos que esperar ahora es el tipo de respuesta que brinde Hezbollah. No sé quién queda, además, ahora al mando de Hezbollah. No lo sé, porque se han cepillado toda la cúpula. La verdad es que no lo sé. Pero quiere decir que esto no es nada nuevo. Quiere decir que Israel vaya eliminando o asesinando a altos miembros comandantes de, por ejemplo, Hezbollah o Hamas, eso no quiere decir que no vaya a haber otra nueva generación que les tome el relevo. Pero veremos, evidentemente. Quiere decir que a lo largo de la historia Israel ha ido eliminando continuamente altos activos, por ejemplo, justo de Hezbollah o de Hamas continuamente, y siempre han salido, digamos, nueva cantera, por así decirlo, de nuevos líderes. No quiere decir que la organización esté muerta, pero veremos. Por eso, en ese sentido, la invasión de Líbano yo creo que sigue siendo plausible, porque al final el objetivo supuestamente de Israel, con todo esto, es destruir a Hezbollah o dañar, reducir sus capacidades lo máximo posible y que se retiren más allá del río Litani para, digamos, que vuelvan los evacuados del norte de Israel, debido al conflicto de baja intensidad o intensidad que ha habido desde el 7 de octubre o 8 de octubre entre Hezbollah e Israel, que ha provocado que muchos israelíes, creo que miles o decenas de miles de las zonas del norte de Israel, hayan tenido que ser evacuados. Y el objetivo es crear una buffer zone, una zona colchón, que Hezbollah se vaya o se retire y que vuelvan esos evacuados. Porque más allá de eso no veo exactamente cuál puede ser el objetivo político de invadir el Líbano, porque no lo entiendo. Aparte de que puede ser destruir a Hezbollah, pero yo creo que ya con lo que está pasando en Gaza, creo que debería entender que mediante medios militares no van a destruir una organización de ese tipo de hezbollah. Jamás no lo han destruido después de 10 meses y eso que han logrado importantes victorias tácticas, como el asesinato de bastantes líderes de Hamas. Y Hamas sigue existiendo y sigue articulada y sigue siendo un actor de peso, no solo en términos militares, sino en mucha mayor medida en términos políticos. Claro, porque al final es también este tipo de martirio, por así decirlo, lo que hace es engrandecer tu figura como resistencia frente a la ocupación israelí o la fuerza armada israelí. Y además yo creo que Hezbollah sigue teniendo capacidades para llevarte a hacer una guerra de escaramuz, una guerra de guerrillas en Líbano. Quiere decir que es un territorio más complicado, puede ser una operación más complicada que lo de Gaza, que como digo, llevamos 10 meses de operación y ahí siguen los israelíes. Y han destruido Gaza completamente y aún así son incapaces de poder destruir a Hamas, porque es que el objetivo en sí político de destruir a Hamas mediante la fuerza militar era imposible o no imposible, pero no era realista. Porque no vas a destruir, porque Hamas o Hezbollah no solamente es un movimiento militar, es un movimiento político, un movimiento político con mucho enraicimiento en décadas en esos territorios y en las mentes y corazones, por así decirlo, de esa población. Porque eso es así, es que representa mucho más que una milicia. Como digo, es un movimiento político que va más allá de eso, que representa en muchos casos la resistencia frente a la ocupación israelí o la agresión israelí. Y eso al final no lo puedes destruir de manera militar. Quiere decir, eso también deberíamos saberlo con todas las operaciones, con la guerra contra el terror. Al final, como hemos visto en Afganistán o incluso en Irak o en otros países, no puedes destruir ese tipo de movimientos por la fuerza. ¿Por qué no? Porque va mucho más de eso. Es una cuestión política y sin un movimiento político o directamente un exterminio, o un exterminio, una limpieza étnica completa, no vas a poder destruir esos movimientos. Por tanto, yo no entiendo que el objetivo, por tanto, puede ser, como digo, invadir Líbano para realizar esa zona colchón y fomentar la vuelta de los evacuados al norte de Israel. Pero más allá de eso, no entiendo cuál puede ser el objetivo. Y le hemos explicado varias veces, Ángel lo ha hecho. Las últimas veces que Israel ha invadido Líbano, ha tenido que retirarse. Porque eventualmente no ha podido seguir con la ocupación. O con la ocupación o con la invasión o la operación militar. Porque no tenía objetivos políticos o que no tenía ni una razón de hacer ni propósito que hacer. Quiero decir, a no ser que hagas una operación rápida, que para, pues bueno, una operación relámpago, para ir volviendo, no tiene más sentido de mantener una ocupación que va a ser mucho más costosa en el medio y largo plazo para ti. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Sí, volvemos al mismo debate de siempre, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora Hezbollah? ¿Qué va a hacer ahora Hezbollah? Yo sobre todo, o Irán, porque al final, o el eje. Porque es que esto ya creo que esto no es una cuestión solamente de Hezbollah. Es que es una, es una, es una, es la reducción de la, de la capacidad de uso de la seguridad. Básicamente estamos, estamos viendo como todo lo que ha estado construyendo Irán y sus aliados, a lo largo de décadas, está siendo desmantelado, o bueno, o destruido, o dañado, muy perjudicado, muy golpeado, en escasos semanas. No, no, es que además, ahora, yo creo que solo un ataque, algún tipo de respuesta combinada por parte del eje de la resistencia, combinada de verdad, podría alterar el esquema de situación. Porque, en última instancia, cualquier tipo de respuesta que Hezbollah pueda dar individualmente a Israel es beneficiosa para, para el gobierno de Netanyahu. Porque al final, el gobierno de Netanyahu, las victorias tácticas las va a seguir consiguiendo. Va a poder seguir eliminando líderes, los pocos que vayan quedando. Y, en caso de que la respuesta por parte de Hezbollah sea muy, lo suficientemente fuerte, ya tiene la justificación para una invasión del Líbano, que, una vez entrada en esa fase, Israel no tiene asegurada... Última hora, última hora, última hora. Hezbollah anuncia la muerte de Hassan Arrala. Ya lo tenemos confirmado, entonces, confirmado definitivamente. No sé si lo vais a... si me puedes pasar el tuit o lo que sea que hayas encontrado. Sí, perdón, sí, perdona, perdona, Edu, sí, sí, perdona. Sí, lo tienes. Espérame. Perdona, perdona, chicos, porque si nos pilla esto, pues, tenemos que... Perdón, perdón, ya lo tienes, lo tienes. Vale, a ver, me lo has pasado por ti. Me dejas un minuto que... creo que nos merece la pena abrir un... en Twitter. No, adelante. Bueno, no sé si te vas a encargar tú o... Sí, pues yo creo que sí. Me puedes... la imagen que has puesto de Nasrata, ¿me la puedes pasar por el lado? Mira, estáis viendo cómo trabajamos en directo, o sea, no está mal tampoco esto. Sabéis muchos de vosotros, los que habéis seguido crisis de urgencia aquí en Twitch, que solemos funcionar así, ¿no? Que esto... entran las cuestiones de urgencia y no solo es venir a contaroslo aquí en directo con la última hora y con el análisis, también es incluso, pues, este tipo de cosas, ¿no? Como que venimos y os damos las últimas horas al momento, como pasó en su momento con la crisis... bueno, con el golpe de Estado en Bolivia hace unos pocos meses que nos pilló, de hecho, os acordaréis, en directo. Vale, te paso la foto, Pablo. Te la paso sin comprimir, así ganamos un poquito de calidad. Mierda, no, esta no. Esta es... No, esta no. Esta es la portada de YouTube. Siempre me equivoco al escribir Nasralla. Aquí la tienes. Castellanízalo. Muchas gracias. Sí, Nasralla. Claro. Bien, bueno, pues esa es la última hora que tenemos. En realidad es una reconfirmación sobre lo que a priori ya sabíamos, porque nos había... bueno, porque lo había confirmado las fuerzas armadas israelíes, que es el asesinato de Hassan Nasralla, el líder de Hezbollah. Y ahora tenemos ya la confirmación por parte de la propia Hezbollah. Así que esto estamos, por si nos estáis viendo en YouTube, son ahora mismo la 1 y 34 del mediodía del 28 de septiembre, hora peninsular española. Por eso habréis empezado el vídeo sin la confirmación por parte de Hezbollah, pero a medida que ha ido avanzando la cobertura, pues ya podemos confirmarlo, que Hezbollah ha confirmado la muerte de Hassan Nasralla de su líder, ex-líder. Y ahora, bueno, pues se abren, por supuesto, muchas incógnitas, no solo en la situación regional, sino también en la propia situación de la organización de Hezbollah, una organización que sabemos que es una de las organizaciones fundamentales, prioritarias del eje de la resistencia. Gracias a José R. por esa suscripción. 28 meses ya con Prime. Gracias por tu apoyo sostenido durante prácticamente... prácticamente, bueno, durante dos años y medio casi, fundamental ese apoyo económico aquí en la plataforma en Twitch para que sigamos haciendo este contenido, no solo los directos que hacemos todas las noches, sino también los directos de urgencia que hacemos en días como hoy, un sábado al mediodía. Bueno, pues cancelando algunos los planes que teníamos, todo como nos habíamos organizado el sábado para poder estar aquí con vosotros. Yo, por supuesto, por lo que estáis comentando en el chat, eso sí, a las seis y media como tarde, esto lo habré cerrado porque, como sabréis algunos que estéis en el chat, pues tenemos algo que hacer esta tarde. Bien, algo que hacer en Gijón, en concreto. ¿Qué más tenemos? Tenemos, sí, que veo un par de... No, pero veo un par de personas en el chat que están hablando de mi polo, que llevo ahora mismo, y por tanto, seis y media como tarde, esto se cierra. Gracias, Ayat Pali, 14 meses. A ver, ¿qué opináis? Pablo. Última hora, yo creo, básico, cortito de al pie, Hezbollah confirmó la muerte de su secretario general, Hassan Nasrallah, tras el ataque israelí en Beirut. ¿Le damos o qué? Pero eso como título del hilo. Muy largo, ¿no? Sí, sí, primer tuit. Yo pondría... No, 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 como todo. Ah, vale, vale. Última, última. Porque en título lo de secretario general ya queda muy largo, pero sí. No, no, está en el... He puesto Última Hora y luego Hezbollah. Bueno, sí. ¿Le damos o qué? O asesinado el líder de Hezbollah como título, directamente, en vez de Última Hora. Ah, pues tienes razón. Y ya abajo explicas que es el secretario general y tal. Pero lo dejo a tu elección, que a mí no me gusta meterme en el trabajo de los demás, salvo cuando me preguntan qué ha sido el caso. Gracias, VLC33 y AllCigars, por esas suscripciones. Mira, VLC ha hecho lo que hay que hacer. Ha convertido su suscripción, no sé si era de Prime o de regalo, en una suscripción de nivel 1 de pago, que nos ayuda muchísimo más y que además se irá renovando automáticamente. Bien, ¿qué más tenemos? A ver. Vale, pues nada, pues parece que... Nada, ya está, confirmado. Pero ya tenéis confirmación. Mira, qué bien que nos ha pillado en el directo. Bueno, qué bien, ¿me entendéis? Bueno, en términos informativos, sí. A ver, cuando sigues estos temas, pues siempre son temas complicados de tratar, ¿no? Pero uno tiene que guardar una cierta distancia porque si no, la verdad es que te puedes volver un poco lento. Sobre todo con cifras, por ejemplo, lo de Gaza, bueno, es duro de seguir. Ya, sí, sí. Imagina, pues hay que hacerlo con lo máximo. Vale, pues nada, pues yo creo que lo podemos... Perdonad, pues si he retrasado el directo o lo que sea. No, no, no. También yo creo que era interesante, como dicho, ya que estoy, pues lo publico, ¿sabes? De hecho, voy a actualizar en cuanto hayas subido el hilo. Avísame porque así lo proyecto aquí en la pantalla. Mira, asesinado. Ah, ya lo he subido. Ya lo he subido. Qué foto tarda, ¿eh? Además con la misma foto que me has dejado. Chula la foto, ¿eh? Vale, Pablo, eso. Perspectivas. ¿Qué puede hacer ahora Hezbollah? ¿Qué pueden hacer los actores de la resistencia? ¿Y qué puede hacer Israel? Occidente ni se... Bueno, no hace falta ni preguntarlo, ¿no? Ya sabemos lo que va a hacer. ¿Cómo lo ves tú? A ver, he escuchado a un gato, creo. Sí, sí, es el mío, tranquilo. No, sí, los míos no están, o sea que no... A ver, es que entramos en terna especulación. Si no hace ninguna respuesta Hezbollah... No digo ya Hezbollah. El eje de la resistencia de Irán... Apaga la mano. No hay... No... Derrota absoluta sería. Derrota decisiva del eje de la resistencia de Irán frente a Israel. Porque si... Acaban de... Es que acaban de asesinar a una de las figuras más importantes. Del eje de la resistencia de la... De uno de los principales enemigos de Israel. Quiere decir, si no haces nada, en este punto, yo creo que ya es simplemente que no... Que ya para eso te rindes, ¿no? Entiendo. Es una rendición prácticamente y una humillación en toda regla. No veo otra lectura. Quiere decir que a lo mejor luego se puede matizar. Quiere decir que entiendo que ahora estoy siendo un poco... En caliente, ¿no? Pues te salen estas cosas. Pero bueno, igual se puede matizar. Pero así, por lo menos, de una manera táctica. Quiere decir, no desde un plano más operacional, estratégico, largo plazo, etcétera. Sino desde un punto más micro-táctico ahora. Es una humillación y una derrota. Pero que si no hace nada en este punto el eje de la resistencia irá en... Yo creo que es una derrota decisiva. Es que no hay más. Bueno, pero son varias supuestas derrotas decisivas que han ido teniendo. Ya, pero esta es la más gorda. Sí, sí, claramente. Claro, que es que esta es la más gorda. Sí, sí. Quiere decir, es muy fuerte. Es que si lo pensamos, es muy fuerte. Pensar esto hace un año... Sí. Claro, es que el problema es que lo hemos normalizado todo. Pero si lo pensamos esto con frialdad desde hace un año lo que ha ocurrido es enorme, ¿no? Y yo creo que Israel tiene todos los incentivos para hacer esa operación militar porque no va a encontrar a Hezbollah en un momento más débil que ahora y Hezbollah tiene que entender que esto es una guerra y que la han declarado la guerra continuamente y que van a ir hasta el final y que si no hacen nada... Quiero decir que por mucho que ellos piensen que están en un plano de escaramuza, de nosotros vamos a largo plazo de que Estados Unidos se retire a la región, que eso no está para nada asegurado, que a lo mejor hay un momento en que Israel es más débil, es decir, que es que no, la guerra está aquí, a tus puertas y que si no haces nada es simplemente seguir minando tu posición y sobre todo tu capacidad de decir ante los tuyos de que puedes presentar batalla. No es que no hay otra opción. Irán, pues bueno, pues es que como decir, no tiene tampoco demasiadas opciones si irán. ¿Qué vas a dejar pasar esto también? ¿Cuáles van a ser los siguientes? Si te atacan directamente Teherán, por ejemplo, simplemente es una hipótesis, ¿no vas a hacer nada tampoco? ¿Cuál es tu línea roja? Lo que está claro es que el eje de la resistencia va corriendo lo que son sus propias líneas rojas y va modificando lo que a priori son sus propias líneas rojas. Las va actualizando para no tener que dar una respuesta contundente a Israel desde un punto de vista de especulación, de prepararse, entiendo, para algún tipo de disputa ya frontal terrestre. Pero bueno, en ese intento de... Porque yo creo que tampoco piensan en la posibilidad de evitar una invasión terrestre. Yo creo que son conscientes de que si Israel quiere hacer una invasión terrestre, que yo creo que la quiere hacer, la va a hacer en algún momento. Creo que su máxima aspiración con esta estrategia es retrasar esa invasión terrestre, entiendo que para estar mejor preparados para resistirla, pero si por el hecho de retrasar esa invasión terrestre lo que estás es dando tiempo a Israel para que te descabece las organizaciones, hostia, pues no sé hasta qué punto te estás reforzando para esa misma invasión terrestre. Desde luego... Una situación difícil para el eje de la resistencia. Y bueno, Israel también... Hombre, sí, sí, sí. También yo creo que son conscientes de que el estatus quo actual de ir desgastando al eje de la resistencia, de ir desgastando a Hamas, de ir desgastando a Hezbollah, te asegura pequeñas victorias y las está teniendo. Y creo que también son conscientes de que una invasión terrestre, si bien el horizonte de victoria es mucho mayor que en el escenario actual, también es cierto que abre la posibilidad de una derrota estratégica. Israel juega con eso. Israel tiene cuidado también con eso. Me parece a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!